Solo un rayo del sol, cambia el tiempo en el reloj Hoy mis deudas reciben perdón, pago por el show Me siento feliz porque, si no soy yo pues ¿quién? Todos caen a mi lado, el freno lo arranqué Me siento feliz porque, yo no dudo mi power Te burlaste de mí, ya se acabó Trata de festejar, celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan, quiero un carro que cola más Nada me rompe, no, no, nada me rompe Trata de festejar, celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan, que Marte me espera mientras yo vea Nada me rompe, no, no, nada me rompe Tantas estrellas brillan, quiero un carro que cola más Traigo un fin y después, un cabo de cigarette Me pierdo en la ciudad, ha llegado mi tiempo ya Voy a vivir porque, si no soy yo pues ¿quién? Todos caen, todos caen a mi lado, los frenos lo arranqué Me siento feliz porque, vivo mi vida centrado Te burlaste de mí, ya se acabó Trata de festejar, celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan, quiero un carro que cola más Nada me rompe, no, no, nada me rompe Trata de festejar, celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan, que Marte me espera mientras yo vea Nada me rompe, no, no, nada me rompe Tantas estrellas brillan, quiero un carro que cola más A veces yo soy yo, yo voy a ser otro yo A veces yo soy yo, yo voy a ser otro yo Los frenos los arranqué, el riesgo me cae bien Los frenos los arranqué, el riesgo me cae bien A veces yo soy yo, yo voy a ser otro yo A veces yo soy yo, yo voy a ser otro yo Los frenos los arranqué, el riesgo me cae bien Los frenos los arranqué, el riesgo me cae bien Trata de festejar, celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan, quiero un carpeco nada más Nada me rompe, no, no, nada me rompe Trata de festejar, celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan, mi marzo me espera mientras rodea Nada me rompe, no, no, nada me rompe It's getting closer to midnight I tried to get closer to you Drinking courage from a red cup now I will soon make a move Ooh, I can taste it The bittersweetness of taking a shot A risk worth taking If it's a shot at love Baby, I adore you Baby, I adore you Yeah, I'm feeling higher and higher I'm up a four nine Baby, I adore you I try to focus on breathing My heart is getting unbeaten Your lips against a red cup makes me Lose my mind completely Ooh, I can taste it The bittersweetness of taking a shot 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 Yum. Maybe, I準備 off the ży LORD There's not ou may so many sensitives of taking a shot But, am I go with my pants Yeah, feel my pain Outrigtail Illustrator Pour up and stronger DoubleWhen you enjoy The bittersweetness of taking a shot In the air Myself, the bigerdises of taking a shot Trying my best ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!